la posición de la Contraloría General de la República ante un proyecto de ley que se presentó para eliminar la obligatoriedad de los entes públicos a comprar sus alimentos a través del CNP. Como ustedes saben, hoy la ley obliga a todos los entes públicos que requieren de alimentos tener que utilizar la intermediación forzosa del CNP a través del programa de abastecimiento institucional. ¿Qué entes públicos compran alimentos? Bueno, todo lo que son los comedores escolares que atienden los requerimientos de alimentación de todos los niños en edad escolar del país, las cárceles, los hospitales, la fuerza pública y en fin, todas las diferentes dependencias gubernamentales que requieren algo de alimentos para poder atender a sus invitados también. Entonces, bueno, el proyecto de ley busca eliminar la obligatoriedad de utilizar al CNP como intermediario para que cada entidad pública vea de qué forma se compra los alimentos a través del SICOP, este Sistema Integrado de Compras Públicas, para lograr economías, bajar el precio de los productos que hoy compran a través de este intermediario que es muy caro, que es el CNP y también para contar con alimentos de buena calidad entregados en forma oportuna en aquellos lugares donde se requieren. Bueno, la Contraloría General de la República dijo, estoy de acuerdo con el proyecto, pero, y aquí es donde viene la llamada de atención que hace la Contraloría de los Diputados, es, miren, señores diputados, es conveniente que ustedes se replanteen el tema de la situación futura y de la continuidad del CNP. Esto no es nuevo por parte de la Contraloría General de la República. Si mal no me acuerdo, hace como 20 años empezó el primer informe de la Contraloría diciendo que hay que cerrar el CNP, el CNP no se justifica. Y así se han venido repitiendo diferentes informes a lo largo del tiempo referidos al CNP por parte de la Contraloría llamando la atención de los diputados para que cierren esa entidad que no se justifica bajo ningún concepto. Bueno, aquí la Contraloría no pierde la oportunidad, dice que está de acuerdo con el proyecto, pero al mismo tiempo le dicen a los diputados, señores diputados, ya, o sea, dejen de patear la bola, ya tomen una decisión sobre ese tema, lo que corresponde es cerrar el CNP. Lo que corresponde es cerrar el CNP y en esa dirección yo había dejado presentado un proyecto de ley, eso supone también la apertura del mercado de la producción de alcohol etílico, que es un departamento del CNP, que es la Fábrica Nacional de Licores, entonces abrir ese monopolio y vender la Fábrica Nacional de Licores. Entonces, esa debería ser la ruta a seguir con el propósito de bajar gasto público y bajar los costos que tienen todas las entidades públicas de compra de alimentos. Entonces, vamos a tener también otra reducción de gasto público, no solo por la transferencia que nos vamos a economizar de recursos que todos los años se le hace al CNP, sino también por los presupuestos de las entidades públicas que hoy dedican para la compra de esos alimentos, pagando un sobreprecio al CNP. Así que, por dos lados vamos a tener reducción de gasto, un incremento de los ingresos por parte de la venta de la Fábrica Nacional de Licores y la marca Cacique. Entonces, por todo lado hay beneficios y se abre el espacio para que más gente invierta en una actividad económica que ha estado monopolizada por casi 175 años, que es la fabricación de alcohol etílico.